Básicamente es un proyecto en el cual venimos trabajando más o menos desde abril del 2023. Es muy burdamente, pues muy básicamente inteligencia artificial aplicada al censado de frentes de onda. Entonces, básicamente censamos, por decirlo así, ojos. Pues la principal motivación que nosotros teníamos desde un principio es buscar métodos que no fuesen métodos tradicionales para censar estos frentes de onda. Entonces nosotros aplicamos inteligencia artificial con estos sensores de frente de onda para ampliar el rango dinámico de estos sensores y con ello intentar de alguna u otra forma abarcar un espectro más grande para que cuando te llegue una persona que tenga una aberración bastante alta este sensor pueda medirlo más fácilmente.